Iniciamos con los hechos de las últimas horas haciendo un enlace con la periodista Tatiana Funes, quien ha verificado este día las medidas de bioseguridad que se están implementando en los hogares para adultos mayores. Recordemos que es una población en riesgo que también requiere de más cuidado para evitar posibles contagios de coronavirus. Y vamos a conocer en este momento cuáles son esas medidas que se están tomando en el país. Tatiana, buenas tardes. Muy buenas tardes. La pandemia del coronavirus nos ha obligado a limitar el contacto con nuestros seres queridos, en especial con los adultos mayores, pero en el Hogar Jardín de los Abuelitos se está implementando una serie de medidas y protocolos para reducir el riesgo de contagios y garantizar el contacto físico seguro. En la siguiente nota les muestro los detalles acerca de esta iniciativa. Antes de ingresar al Hogar Jardín de los Abuelos, debe aplicarse todas las medidas de bioseguridad. Todo el proceso garantiza que quien ingrese esté completamente desinfectado y no represente un riesgo para los 15 adultos mayores que aquí habitan. Le vamos a colocar el gorro, le vamos a colocar su gabachón, le vamos a colocar la carepa, y por último los guantes. María Hernández ahora ha cumplido con el protocolo y está lista para el momento que ella y su tía han esperado por cinco meses. Hola, sobrina, ¿cómo estás, mija? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, tía. Ay, me alegra verte, muchacha. Ya bien, no te veía con este problema que tenemos, ¿verdad? No es un abrazo cualquiera. ¿Cómo se siente? Bien, gracias a Dios. Es un abrazo que muestra su amor y compromiso para prevenir que su tía Celia enferme por coronavirus. Acá se ha colocado una cortina de plástico con cuatro orificios para introducir los brazos. Al interior, doña Celia también porta guantes especiales que le permiten el contacto seguro con su sobrina. La cortina de abrazos recién se ha implementado en el hogar de los abuelitos. Mire, una experiencia muy bonita porque a pesar de las dificultades, estamos siempre pendientes y cerca de ella. Es lo que más ellas lo necesitan, ¿verdad? Si vemos la alegría y la emoción que ella tenía, ¿verdad? Y ya ha hecho un cambio en su estado de ánimo. El tener contacto físico con sus familiares representa una de sus más grandes alegrías en las últimas semanas. Permite disminuir los niveles, como yo le mencionaba, de ansiedad tanto del familiar, porque los familiares pues hablan con ellos constantemente como del paciente. Y eso nos permite una barrera desechable, ¿verdad? Y a la vez segura para que puedan estar en contacto con ellos. Pero esta no es la única medida que han puesto en práctica para garantizar la salud de sus residentes. También se ha creado una burbuja con todo el equipo médico y personal, haciendo incluso esfuerzos familiares. Lo importante es que el coronavirus no ingrese a este hogar. Lo que nosotros hicimos fue limitar de forma total la circulación. Y sí, el personal ha sido muy comprometido, en eso sí tengo que ser muy claro. Las señoritas enfermeras y fisioterapia y el personal médico, porque también aquí está una doctora. Ellas han sido muy comprometidas a no ir a sus casas, ¿verdad? Están reconociendo la vocación, pienso yo, que tienen al servicio del adulto mayor. Y el director médico de este hogar nos ha explicado que ya se está trabajando en protocolos que permitan recibir visitas a todos los abuelitos que se encuentran resguardados en este lugar. Pero que, por supuesto, deben garantizar todas las medidas de bioseguridad. Así la información que tengo para compartir con ustedes y devuelvo la señal hasta los estudios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Tatiana. Gracias por tu reporte. Sin duda, importante proteger a los adultos mayores.